Pues vengo a hacerles el balance de la última vez, había venido hace cinco meses, hacerles balance a ustedes, los facas nativeños, de los logros que se han obtenido. Habíamos hablado en su oportunidad de la vía al Rosal, ya casi no la entregan, próxima a entregar. La variante, en esa oportunidad hemos hablado del tema. Ya también próximo a asignación de recursos, si confiamos ya a ver si en finales o a mediados de este año se logra dar inicio a esa variante. Tenemos el tema de la PETAR, la PETAR que se gestionó hace tres años, que estaba estancado ese tema, Giovannito, el tema de los 15 mil millones que nos dejó cuando invité al ministro Vallejo, nos dejó casi 15 mil millones, logramos descentrarla porque estaba un poco enredado Giovannito. Entonces ya en conversaciones que tuve con el gerente en días pasados, ellos están encargados ya de elaborar, junto con la CAR y el acueducto, la obra ya creo que inician, ayer estoy hablando con el ingeniero Casayas, un interventor del acueducto, creo que inician ahorita en el mes de abril, la PETAR de Santa Marta, no la nueva, sino la de Santa Marta, la que ya estaba funcionando hace años. Entonces es un gran logro, Giovannito. Y por último, Ciudadanos, es seguir demostrando que nosotros, como facatativeños, podemos hacer gestión. Ustedes, nosotros, como les decía, ustedes como medios de comunicación, son un baluarte importante para transmitir estas ideas. La visita que se le hizo al ministro el día lunes, al ministro Camilo Sánchez, de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el cual el señor alcalde, pues, estuvo la gentileza de acompañarnos y el señor gerente de aguas de Fagatativán, un tema básico, básico para nuestra ciudad es el tema del embalse. Yo sigo recalcándoles a ustedes, fagatativeños, que nuestra ciudad sigue creciendo y el agua, primordial, el agua, básicamente, en lugar de, primero, si les digo de pavimentación y de todo, que se necesita, es el agua. Nos preocupamos cuando no hay agua, cuando empieza el verano. Entonces se charló con el señor ministro Camilo Sánchez, logramos hacer ese enlace y se lograron algunos objetivos. Entonces, ahí se logró que el alcalde se compromete a comprar los terrenos del sector de Padua. Hay unos sitios denominados ahí en el sector de la tribuna. Dos mil seiscientos millones el alcalde ya los tiene listos para invertirlos ahí. Entonces, ¿qué faltaba complementar, Joanito? Era que el ministro aportara el valor de hacer ese embalse, veinte mil millones. Imagínese usted. El ministro ya le puso la tarea de dar los recursos siempre y cuando le lleve toda la estructuración del proyecto. Le dejó plazos hasta el mes de junio, antes de entregar el gobierno del presidente Santos. Creo que ya están adelantados, yo me voy a reunir con el viceministro por la otra semana porque ya nos dejó delegado al viceministro, Jorge. Entonces ya es tarea del alcalde y del gerente de Aguas que creo que ya tienen adelantado algún tema. Ustedes, pedíles el favor, Joanito, como director, estemosle preguntando al alcalde cómo va esa tarea que dejó el ministro. Gracias.